con alguien que acaba de regresar de sus vacaciones, bastante envidiable, pero estamos muy contentas de tenerla de vuelta. Y se trata de nuestra querida psicóloga, Sole, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están las vacaciones? Bien, está soleada por lo que vemos. Sí, como les dije, en diciembre uno debería tomarse vacaciones para estar bien el resto del año. Yo voy a decir que se fue a pololear, voy a ser incidente. Sí. ¿Lo pasaste bien? Nada que sea, increíble. Nada que sea. Una seca. Sí, bueno, yo hice tarea en mi vacación, entonces estuve pensando, ¿qué les puedo traer para hoy? Así que, ¿cuál es tu propuesta? Sí, les traje una propuesta muy bonita que viene a acompañarnos. Pero vamos a poner en contexto a la gente, que hoy estamos hablando del auto-boycott, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo si uno lo haces y no lo haces? Por lo mismo dije, partamos con música, ¿les parece? Dale, vengan. A ver. A ver. Toda una existencia para haberme convertido en un buen corredor. ¿La conocen, no? Sí, por Miguel Bosé. ¿No la conocen? Es que nosotros argentinos no somos muchos Miguel Bosé. ¿En serio? Uy, ¿no la conocen? ¿En serio? No, no. Mira. Tiki, me dan ganas de correr al tiro. Ser tercero es perder, ser segundo es igual que llegar en un primer lugar. Ya, esta parte sí. ¿Ya? Voy a ganar. ¿No? ¿Y de qué se trata esto? A ver, explícame un poquito. Tiene todo un sentido positivo porque es de alguien que dice, voy a seguir adelante, me va a ir bien, voy a ser positivo y voy a ganar, aun cuando puede ser que no se gane. Si compiten 200 personas en una carrera, va a ganar solo uno. Claro. Pero la sensación de que voy a ganar es increíble. Ahora, ¿ustedes me creerían que existen personas que se sienten bien perdiendo? ¿Cómo? No, no te creo. No puede ser. Hay personas que se hacen zancadillas y esa zancadilla es justamente lo que queremos hablar hoy día que es el masoquismo emocional. Masoquismo emocional. Sí. ¿Qué piensan ustedes cuando yo digo masoquismo? Como algo que maltratador. Fíjese dolor, tal vez, ¿no? Sufrimiento. Sí. Autosufrimiento. Exactamente. Y siempre la gente dice, ay, no entiendo por qué al tiro, y tengo que decirlo, la gente piensa en sexualidad cuando uno dice masoquismo, pero no, es algo mucho más simple y por eso yo traje uno de mis artículos típicos, que son estas zapatillas. Ya, muy bonitas. Pero, ¿qué tienen estas zapatillas? Están atadas. Están blancas. Están blancas. Están blancas. Están blancas. Están limpias. La de la limpieza. Están blancas. Nada que hacer. Pero estas tienen algo en especial. Están atadas una con la otra. Sí. ¿Cómo sería para ustedes ponerse estas zapatillas y salir a caminar? Difícil. La nena no se las va a poner porque está con trauma. Ni hablar de caminar. Ni hablar de la limpieza. No, imposible. Ya, esto es el masoquismo emocional. Porque es autoamarrarse unos con otros, los cordones de los zapatos, para caerse, para que sea más difícil caminar. Y Sol, ¿qué tanto de ese freno que uno mismo se impone tiene que ver también con las ganas de recibir simpatía por parte del otro? Porque yo puedo decir, no, es que soy muy malo, soy masoquista emocional, pero también lo hago para recibir la simpatía. Es una excelente pregunta y no tiene nada que ver. Porque el masoquista emocional lo que le agrada es atribuirse el dolor, la pérdida, el fracaso a él mismo. No que el otro diga, lo estás haciendo bien. Esa sensación va más ligada a la depresión, a que el otro diga, vamos, tú puedes. Pero aquí simplemente el uno, ser el que se autoboycotee, eso es lo que causa satisfacción. ¿Pero por qué una persona se autoboycotearía? O sea, que es como... Y aquí viene la gran pregunta. Porque uno siempre dice que uno hace algo para ganar otra cosa. Eso quiere decir que la persona que se autoboycotea gana algo. ¿Qué ganará? ¿Compasión? Pena, claro. No, porque eso viene de afuera. Pena viene de afuera. ¿Qué ganará? Justificarse. ¿Tener pocas expectativas? Ah, ah, no. ¿Cuándo yo necesito ser castigado? Si me porto mal. Cuando yo hice algo mal, ¿no es cierto? Entonces, si yo siento que me equivoqué y que estoy haciendo las cosas mal, siento culpa. ¿Y cómo yo curgo mi culpa? ¿Cómo yo no me siento culpable? Castigándote. Exactamente. Castigándote. Entonces, el masoquismo emocional se basa en una culpa interna de algo que yo hice muy mal y necesito pasarlo mal para poder equilibrar esto. Si no, la vida es tan buena conmigo y yo no me lo merezco. Pero, pregunta, yo, por ejemplo, confundo el autoboycott con la autoexigencia. Yo me critico mucho a la hora de trabajar, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre autoboycott o autoexigencia? Los psicólogos no hablamos mucho en términos de positivo y negativo, pero la autoexigencia tiene un polo muy positivo. Si tú eres autoexigente, vas a ser exitosa con la pareja, exitosa en el trabajo, exitosa en los estudios. Pero es que nunca te sentís así al final. No, el autoexigente hace que tú seas exigente contigo misma. No que tenga que haber un otro que diga, vamos, Yamila, tú tienes que hacer esto. Sino que tú misma dices, ya, esta va a ser mi meta y yo me voy a exigir hasta lo largo. Pero el que se autoboycotea también, porque, por ejemplo, la nena me puede decir, sos buena y yo decir, no, soy su forma. Pero espérate, espérate. Aquí tú logras algo en la autoexigencia. Tú llegas a una finalidad. Tú adquieres un título, te compras una casa, tienes una relación de pareja sana. En el autoboycott, no. No, en el autoboycott yo sé que no voy a llegar a un éxito. ¿Por qué? Te convences. Te convences y tú misma te haces las zancadillas. Tú misma te dices, ¿sabes qué? Yo voy a entrar a estudiar una carrera, te fue increíble y va súper bien, pero no voy a terminar. O están impecables con la pareja, están súper bien enamorados. No, yo no puedo seguir contigo, no eres tú, soy yo, chao. ¿Pero por qué? No, porque no. Oye, Sol, y al revés, cuando uno dice como, ya, por tu tuyo, me puedo hacer mucho autoboycott, pero me fue bien en algo, me dieron, no sé, una bonificación o me premiaron. Pucha, pura suerte. O sea, ¿no fui yo? Eso es masoquismo emocional. No fui yo, porque, ¿se acuerdan que hemos hablado aquí varias veces del locus de control? El por qué yo adquirí esto es porque yo no lo hice bien. Y cuando recibo algo bueno, fue, en realidad no fue gracias a mí, fue porque los otros quisieron lograr algo. ¿Y son personas pesimistas? Son personas que como característica tienen el pesimismo, pero el pesimismo ligado a ellos mismos. ¿Y cuáles son las características de este masoquista emocional? Hay varias cosas, partiendo de la base, que según los estudios, y que esto partió analizándose con Sigmund Freud, hace muchos años, en donde se dieron cuenta que los masoquistas tenían una base de la infancia, que tuvieron papás medianamente narcisos, yo, 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 yo soy el más importante, el hijo que para la cola no es tan importante, hiciste lo que tenía que hacer, nunca le aplaudieron. Entonces, por ese lado, y por el otro, existe otro tipo de masoquismo que tiene más relación con la depresión. El masoquista emocional que, en el fondo, disfruta un poco pasándolo bien. Ay, a mí me, perdón, pero me molesta esa gente. ¿Disfruta pasándolo mal? Sí, porque vos le haces lo posible para que se sienta bien y que les gusta sufrir, le quieren. Hay personas que, por ejemplo, si te sentís una culpa, trabajás para evolucionarla, si hiciste algo mal, pero hay gente que se queda pegada en esta culpa. ¿Qué se hace ahí en ese caso? Porque si es la culpa el problema, tú deberías trabajar en poder llegar a una solución, ¿no es cierto? Si yo peleé con la Elena y fui mala persona, ¿qué se esperaría? Que pida disculpas. Que pida disculpas, claro. Pero, ¿qué pasa si yo pido disculpas y siento que eso no fue suficiente? Me autoagredo. Entonces, puedo pedir disculpas y autoagredirme, o puedo no pedir disculpas y pensar con autoagredirme está bien. No tiene nada que ver con que las personas tal vez hayan tenido muchas experiencias negativas en cosas que no han logrado éxito, que no les haya ido bien y que están como acostumbradas a eso y no se atreven a soñar que les puede ir bien. Eso tiene que ver con un concepto que nosotros conocemos que es la desesperanza prendida. Tantas veces que yo intenté, no resultó, no resultó, pero ahí por lo general la persona se queda pegada en que el mundo no me quiere, que yo no tengo suerte, en que la vida no es buena conmigo, afuera, no yo. Cuando yo digo, yo no me lo merezco, yo no lo paso bien, yo tengo falla, yo no me merezco el amor, ahí el foco no es el mundo, el foco soy yo. Y por eso es masoquismo emocional con uno mismo, no es que uno diga, ah, es que este mundo es terrible, que ahí es el pesimismo, es yo soy terrible. O sea, es súper autodestructivo. Terriblemente autodestructivo. Y si uno siente que ha sido así alguna vez o que es así o tiene alguien cercano que tenga esta característica, ¿cómo se trabaja? Es súper difícil con alguien. Lo mandamos con la sol. Te lo mandamos a ti. O a otros psicólogos. Oye, es que me da la sensación de que eso también podría ser algo que sucede más en la adolescencia o no. No. La verdad es que yo tengo un amigo que es así y tiene 44 años. Digo por el autoconocimiento, quizás uno pasa por etapas, de lo que sea la Margot, quizás uno pasa por una etapa. Lo que pasa es que existe la persona que tiene rasgos de personalidad masoquista emocionales y hay gente que en la vida hay minutos en que pasa por una etapa de masoquismo emocional. Todos en algún momento decimos, ay, ¿por qué me pasa a mí? Yo soy tan mala, yo me lo merecía, me merecía que eso me pasara. O incluso, tengo que decirlo, cuando estamos con una pareja que es insana y uno dice, ¿pero por qué está con puras parejas que son así, pesadas, que no le tratan bien? Porque son etapas, pero uno puede ir aprendiendo. Cuando hay algo más que es rasgos de personalidad, eso ya es para toda la vida. Pero por ejemplo, en el caso de la Yamila con su amigo, ¿le debería decir qué para que tome conciencia de que tiene esta forma de ver la vida y para ayudarle? ¿Cómo le ayudan? Hagamos la inversa, ¿le has dicho algo alguna vez? Sí, todo el tiempo, cada vez que los vemos. ¿Y qué te dice? La última vez me dijo, quiero ser feliz, le dije, ¿qué es para vos la felicidad? Y estar tranquilo, ¿y qué es para vos la tranquilidad? Le hago que se haga preguntas para que él pueda identificar qué realmente le pasa. Y me dice, llevo una vida de terapia, una persona extremadamente talentosa. Entonces, como que se autoboicotea todo el tiempo. Una persona que hoy debería estar allá arriba y no llega solamente porque él no cree en él, porque se autoboicotea todo el tiempo, es su peor enemigo. Ahí el problema son las acciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llevarlo a pensar, ¡ay, pero recuerda que el año 2018 tú tuviste el mejor trabajo del mundo! ¡Ay, sí, pero es que no sé qué! Entonces, llevarlo a racionalizar en ese minuto, no va a sacar nada. Hay que llevarlo a acciones. Por ejemplo, ir a un concierto, pasarlo super bien, ¿viste? Que lo podemos pasar increíble, super. Con evidencias, con hechos concretos, llevarlo a eso. Yo siempre digo, también ir a terapia es algo super importante porque hace que alguien profesional nos vaya guiando sobre qué es lo que podemos hacer y no solo pensar. Porque el masoquista emocional tiene que empezar a actuar. No basta con que se quede pegado en las cogniciones, los pensamientos, las emociones. Tiene que actuar. Entonces, ¿esto quiere decir, Sol, que uno puede salir de este masoquismo emocional? Sí, cuando es un rasgo de personalidad es mucho más difícil. Y de hecho, para los psicólogos es super positivo tener pacientes de este tipo porque uno les pide tareas y las hacen, las hacen super bien. Pero en el fondo, sí, pero igual la hice, pero igual me sigo sintiendo mal porque yo no me lo merezco. Pero cumplen, porque son super eficientes, son personas que siempre satisfacen al otro. El otro está bien y uno no. ¿Tiene que ver con la autoestima esto? Tiene que ver con la autoestima. La autoestima es algo que está muy bajo en el masoquista emocional, pero no es lo mismo. Sí, no, no es lo mismo, pero puede ser uno de los rasgos importantes de trabajar. ¿Y le pasa más a los hombres o a nosotras las mujeres? ¿Qué creen ustedes? Mujeres. Mujeres. ¿Y por qué? ¿Por quién? Y por la cultura. En la cultura estamos acostumbradas a que la mujer esté detrás del hombre y que diga, sí, bueno, vamos a hacer lo que tú dices, lo que tú quieres, que la mujer no podía cumplir con ciertos roles, no podía estudiar ciertas cosas, no podía avatar. Entonces la mujer está acostumbrada un poco a estar en un rol menor y que cuando no es exitosa, bueno, sí, es igual, soy mujer. O sea, nosotras nos criamos con esa frase terrible de detrás de un gran hombre y una gran mujer. Exactamente. Pero lo que hablábamos fuera de cámara, que hay un especial, está en Netflix, para que la gente lo pueda ver, la historia de un psiquiatra donde habla de este lado X que tenemos todo en el cerebro, este lado boicoteador, ese lado que te dice no vas a poder, ese lado del miedo, de la incertidumbre, pero también dicen si esos lados no existieran como ser humano no evolucionaríamos porque no tendríamos que desafiarnos, que autodesafiarnos. Entonces creo que está bueno también vivir los procesos de reconocer, tengo este problema, tengo un problema de autoestima y trabajarlo y vivir ese proceso para después decir, ok, mirá para atrás y decís, guau, cómo crecí, cómo evolucioné. Pero para llegar a eso hay que tener conciencia, la gente que vive con masoquismo emocional no toma conciencia porque dice así soy, así es la vida, yo me merezco pasarlo mal, yo busco relaciones que sean negativas, yo busco trabajo en lo que lo pasen mal, busco jefaturas malas, pero de una manera inconsciente y cuando uno le dice no es mala suerte, no es que, ay, porque estoy solo con pasteles, eso es típico de la terapia. Ay, tengo solo relaciones con puros pasteles, no estoy con ningún bombón. Es como si el destino estuviera eligiendo y al final es un patrón. Claro, y uno le dice, bueno, porque qué es lo que estás mirando tú, buscando tú, proyectando tú, que se te acerca en este tipo de personas. Oye Sol, como siempre un placer hablar contigo, gracias por aclararnos todas las dudas respecto a distintos aspectos de nuestra personalidad, que estés muy bien, muy linda, estás muy bronceada, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más. Gracias.